¿Es cierto que se pueden robar tus ahorros en Banco Azteca? Soy Armando Galera y varios seguidores me han señalado que han perdido su dinero en el banco de Ricardo Salinas y lamentablemente esto sí es real. Y el caso más sonado es el de Don Gerardo Morfín, un pensionado del Estado de México quien cuando quiso retirar los ahorros de su vida en Banco Azteca, le dijeron que su cuenta se encontraba en ceros. A Don Gerardo ningún cajero o gerente le quiso dar solución a su problema, por lo que desesperado decidió pasar a otro mundo no sin antes culpar a la empresa de Ricardo Salinas. Un año después arrestaron a la cajera que se robó los ahorros de esta persona, los cuales superaban un millón de pesos. Grupo Salinas asegura que no tiene la política de robar dinero de sus clientes. Sin embargo, su banco cada año recibe miles de denuncias debido a que sus empleados han sido exhibidos clonando tarjetas o por depositar el dinero de los usuarios a sus cuentas personales.